Hola amigos de Youtube, bienvenidos a mi canal hombre de negro, hoy les traigo un vídeo de una flota de ovnis que botan bola de nubes en el cielo, aquí está el... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Espero que les haya gustado el vídeo dale link y suscríbete para que no te pierdas todo lo que pasa en el mundo de lo desconocido espero que les haya gustado y hasta la próxima.